Mira ¿Te la sabes? No me digas que sabes esas canciones románticas Si me sé algunas Por otro camino Y que jamás Nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Mira Aunque con otro contemples la noche Y de alegría Hagas un derroche Nunca te olvides Sigue siendo mía Mira Porque jamás Dejarás de nombrarme Y cuando duermas Habrás de soñarme Hasta tú misma dirás Que eres mía Mía Aunque te liguen mañana Otros brazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Aunque mañana te liguen Otros brazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía No habrá quien sepa No habrá quien sepa Yo no sé cómo me traigo Se acababa de decir que venía romántico